Música Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Música Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ya vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Y ya Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando Rompiendo y yo sí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Dos, tres Gracias por ver el video.